Camión de la Fuerza Aérea manejando a 100 kilómetros Camino Maldonado en un tramo de 60 Concretamente de la Escuela Técnica Aeronáutica Zona de Escuelas, yo también obviamente, ¿no? Fuerza Aérea 459 Ahí está A 45 ahora y ya me pasó Ya voy a 80 así que está pasado él, yo, tremendo Ahí a la derecha también Multicolares Zona de 45 va 80 Acá está la próxima